Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo perder Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho A ti te quedes grande y por eso estás con una igualidad que tú Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho La bomba La bomba Todo con las manos al cielo Manos al cielo Todo con las manos al cielo Ay, papi Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Este paso es blon y tú lo prendes, mames el culo, eso es lo que gustes. Ya estoy bien loco, dé요 me manda, no me entiende, que a mí la nota me tiene, yo te vengo. Este paso es blon y tú lo prendes, mames el culo, eso es lo que gustes. Ya estoy bien loco, déjame, yo te vengo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!